Como siempre, como, como siempre No voy a seguir haciendo por y para siempre Es que hay droga y pop it, como siempre Como, como siempre Como siempre, como, como siempre Lo voy a seguir haciendo por y para siempre Es que hay droga y pop it, como siempre Como, como siempre Como siempre, todavía no me cansé Acuario en el acuario, tres y tres y tres No hago nada como lo dicen ni lo voy a hacer Pensando en la siguiente Tú lo vas, cien Ni come, ni da de comer Junto en contra, como siempre Tú me entiendes? No, no me salen a ver nunca El niño tiene un rollazo que asusta Tú me entiendes, Willy, tú, tú me entiendes Oculto y más desculto La droga, el laboratorio, mi conjunto Desde los dos miles juntos Haciendo la music, mora con los trucos Sabe, le damos video a todo el mundo A ver o no, como siempre A ver o no Si me escuchas te cambias la pinta y punto Como siempre Como, como siempre No voy a seguir haciendo por y para siempre Es que hay droga y pop it, como siempre Como, como siempre Ni solo mani como ni bippo Como siempre Como siempre FDR Again, 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 again RG Y todo sigue igual después de todo De no sé cuánto tiempo y un viaje de temas Tema, microsistema Ya no, no pro, no problema Ya me cansé de ti Me bajo by the morning y me fumo el mundo Cada vez menos es más Me da igual que lo entienda Se me olvida todo, lo pierdo todo No soy en na' como siempre Me vuelvo a llamar como siempre La dios total como siempre No somos los mismos de antes Pero seguimos quedando los mismos de antes Solo hay dos formas de hacer las cosas Con alto sin arte L.A.P.D. por vida Crecimos en la nueva Sevilla Nos saltamos a todos lados Lo hago eterno Por y para siempre TEMPLE 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 Gracias por ver el video.